¡Suscríbete al canal! ...tanto en el sur de Córdoba como en Córdoba capital, haciendo lo que sabemos hacer. Contanos, bueno, ¿qué haces? ¿Vos trabajás en qué, Julio? Bueno, o sea, nosotros, más que todo, nos hace... Luis nos da la posibilidad de trabajar a un hueso propio, por supuesto, siempre con unas indicaciones o con más o menos... ...con una línea más armada, pero no de estilo. Lo que a nosotros nos gusta es trabajar en el territorio y lo encontramos... Hacemos burga, hacemos teatro, trabajamos en conjunto con la Universidad de Río Cuarto. Yo soy de Río Cuarto, aparte de ser cordobés, de Río Cuartense, y trabajamos mucho en esa zona. También, bueno, en otras ciudades, pero el marco que se nos armó con el tema de la pandemia, vimos que había una necesidad muy grande por el alimento. Nos encontramos que había muchísima necesidad en los barrios, pero en realidad era en todos lados. No solamente en un lugar específico, o sea, la noche se había cortado, o sea, lo vivimos todos. Sabemos bien, más o menos, cómo nos afectó a familias que estaban económicamente bien y se cortó el suministro. O sea, se corta la posibilidad de trabajar y generar plata como para poder comer. Bueno, así que, bueno, buscamos y realizamos obras en ese momento. Y, bueno, terminamos haciendo obras. Estamos manteniéndolas actualmente. Llegaron a tener 700 personas, más o menos, a cubrir. Hola, ¿te me escuchás? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Y, bueno, ahora ya más o menos va aminorando de a poco, inclusive hemos tenido la experiencia de que a medida que si se fue, va normalizando, se va estigando la economía. No solamente a mí me pasó, o sea, no lo hacemos solamente en mi casa, son varios barrios, en otras ciudades también lo hacemos. Y no, a mí, por lo menos, a mis hijos, le ha pasado, mis hijos tienen 15 años recién cumpliditos. Y el otro día me dice, mira papá, y se vino una familia jovencita. Y cuando le abrí el cuarto, le pregunté más o menos qué le hacía falta. Lo primero que opinamos, ¿le hace falta algo? Y me dijo que no, que no le hacía falta nada, que nos daba las gracias. Porque gracias al trabajo nuestro, ellos pudieron salir adelante y ahora también un trabajito, así que Daniel me agradece. Y, bueno, esas cosas que me gustan, que las viva a mi hijo, que me ha pasado anteriormente a mí. Y, bueno, ahí es lo que nos vena. Para eso uno se da cuenta que está haciendo lo que hace. Para el próximo. Porque no es que van a quedar estancados ahí, que van a ser presos de nuestra ayuda para toda la vida. No, es un momento. Pero ya, inclusive, tenemos muchos jóvenes que están haciendo este trabajo, que nos están viendo. Y ya prácticamente el 90% de todos los jóvenes que tenemos están trabajando, que no están, que están estudiando en la universidad durante la semana. Y viene el sábado y el domingo, nos van a ir por un par de horas. Y es un ayudo grandísimo, pero no sé. Pero aparte le ponen una alegría el saber que, bueno, que no le falte nada para los estudios. Entonces, como te das cuenta, va haciendo... Sos una máquina de dar una mano y la gente viene y te da una mano a vos. Se hace todo un... Y, bueno, nos transformamos en una gran familia, como quien dice. Estamos muy cerca de los vecinos. No hacemos... Y, bueno, para mí, es muy humilde entender, para mí, es la manera de hacer políticas. Para mí, el estar con la otra persona es mucho más fuerte que sentarse en un café y hablar de grandes cosas y no hacer nada. Me parece que es así. Estamos armando cooperativas. Nos dieron la posibilidad, gracias a Luis, de poder comprar las herramientas. Me compré bloqueras, máquinas con meganeras grandes para producir trabajo. O sea, la idea es que tengan trabajo. O sea, que los compañeros produzcan, tengan un sueldo digno. Estoy intentando hacer tómbolos porque quiero hacer máquinas que las compañeras sean ravioles. Si estamos intentando comprar las máquinas, ya tenemos un lugarcito. Y ellas vienen de trabajar de empleado y las están explotando. Si podemos hacer que coquen para ellas. Y que tengan un sueldo y que lo cuiden el trabajo, como le cuida el trabajo a un tercero, que se lo cuiden a ellas mismas, eso es un gran logro. Y eso, por ejemplo, termina gestionándole trabajo a sus propias compañeras. Eso es lo que estamos haciendo. Armamos cooperativas, tenemos cooperativas de consumo. Esto me hace una cooperativa de construcción porque el FTV viene azul apuntando el tema de vivienda. Venimos de esta rama. Yo tenía una empresa de construcción grandísima. Ahora soy empleado de la universidad hace cuatro años. Lo dije para poder hacer esto, para poder hacer, diría, ministro, pero va a ser político, pero para poder ayudar a otras personas, para hacer algo que siempre me quería hacer, pero no tenía el tiempo. Y muchas veces me va a hacer falta de la mano porque solamente la ganas de hacer nos alcanza. Pero bueno, va apareciendo esto, no es que se casco los dedos y se llevó todo un proceso y lo vamos trabajando. Mientras tanto, también, todos los jóvenes, todos los grandes, las familias, los compañeros, los vecinos, los parientes, fiscalizamos. Estuvimos, estuvimos militando para que ganara el actor presidente, para que a la Argentina no nos patearan. Y bueno, estamos trabajando para que en esas mesas donde alguna vez me tuve que sentar el café, escuchar tantas cosas que decían, no, 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 pero esto hay que hacer en el territorio. Lo estamos haciendo en el territorio. ¿Vos crees, Julio, que las organizaciones sociales pueden ser reemplazadas por otras organizaciones o por otra forma de hacer política en los barrios? No, 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 porque por lo general la organización social barrial o la organización social de nuestra es una organización social nacional, ¿estábamos? La Argentina, la República Argentina es un gran barrio. Hay necesidades parecidas o se solucionan de una manera un poquito diferente, pero el territorio hay que terminarlo. Y cuando la persona dice que no puede deber a un barrio, ¿por qué? Es porque no tiene barrio, porque no tiene esquina, porque no está acostumbrado a saludar al vecino cuando hace la puerta. Porque vive en un departamento donde no sabe quién vive arriba y quién vive abajo, no importa qué es, carajo. No sabe si el tipo come, si tiene trabajo, si los chicos van al colegio, si le hace falta igual alcohol. O sea, a nosotros sí nos importa, por eso hacemos esto. Y no estamos atrás de un escritorio, porque no nos sirve estar atrás de un escritorio. El tema está entre el tipo que está atrás de un escritorio. Hoy en día, son tipos que no saben lo que está pasando afuera. Y a veces son muchachos que no salieron a jugar la pelota con su vecino. Y yo creo que son grandes políticos y simplemente son errores en este momento. O sea, el tema... Yo le digo más que todo en este momento por cómo viene la mano, y yo le estaría diciendo por el cárcel. Nosotros le armamos acá un colchón político para que... Porque acá no había acá, pues. Se fueron cuando pasaron los cuatro años de mal. No había. Quedó ese terreno desolado. Quedamos nosotros trabajando con la herramienta que teníamos con nuestro bolsillo. Estos muchachos... Entonces le juntamos cinco o seis, le hicimos una mesa, le hicimos un colchón político para que pudieran asentarse en el sur del Córdoba. Y, bueno, muchachos y estos están todos trabajando ya en puestos políticos. Y ahí, en el pico de fuego, a un plenario nuestro hace poquito, le tuve que presentar el consejo gratis a nosotros. Le hicimos el set de la cama, porque lo decidió alguien de arriba. Y le tuve que presentar y le tuve que explicar a los que trabajaron en cooperativa. Y en distintas cooperativas que hace años que iban laborando. Y le preguntaron como dos veces quién era, hace dos años y medio. O sea, que puede ser joven, puede ser todo lo que quiera, pero no se interesa en la gente. No se interesa en los puestos que tienen utilizarlo y volcarlo al prójimo. No importa el ombligo de ellos y nada más. Eso es lo que nos diferencia de ellos. Y yo por eso, ¿qué hagas? Yo por eso prefiero ser un referente barrial, como quiero entamarlo. Un vecino, un trabajador que compromete con el otro. Eso es lo que me gusta a mí. Y yo calculo que no solamente me voy a botar a mí, le voy a botar a todos los que están trabajando con un formato parecido. Desde el punto de vista, estoy seguro. Diría mi abuelo, esto no es ni negro ni blanco, es una culada gris. Pero bueno, desde el punto de vista mismo. Seguro. Claudio, ¿querés hacer alguna pregunta a Julio? Sí, compañero, ¿cómo estás? La verdad que es un gusto escucharte, ¿no? Y yo reflexionaba sobre lo que vos planteabas, incluso a partir de una experiencia propia, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación de adultos, distintos barrios y lugares que yo recorro en ese sentido como educador popular, ¿no? Donde hay distintas condiciones que si no fueran justamente a través del trabajo de las organizaciones sociales que van a aquellos lugares donde no mucha gente ingresa, y menos estos dirigentes políticos de escritorio, a los cuales vos hacías referencia, hoy mucha gente tiene la posibilidad de finalizar sus estudios secundarios justamente al trabajo de estas organizaciones que están articulando en ese sentido para llegar a estos barrios y demás, ¿no? Lo cual es que te felicito el trabajo que vienen desarrollando en Córdoba, es de un enorme orgullo para nosotros. Y mi pregunta, entre otras cuestiones, te escuché que nombraste este teatro. ¿Cómo es esto de teatro? ¿Qué están haciendo? ¿Teatro en los barrios? Sí, sí, se realiza el teatro barrial, incluso en la universidad también está haciendo un barrial, donde también se deban oficios como electricidad matriculada, asistio matriculado, y bueno, el teatro también. ¿Sabés por qué te digo lo de teatro? Bueno, porque me refiero a lo de teatro puntualmente, porque el teatro puede ser denunciante de muchísimas injusticias, ¿no? Cuando vos desde el teatro en los barrios, sobre todo en los barrios populares, abordás las problemáticas más importantes, estas problemáticas pueden dramatizarse y poner en jaque justamente al erario municipal, local, cuando las partidas que están en acción social a veces no llegan al lugar de destino, a ese barrio, y se desvían esos fondos para otros lugares, ¿no? Por eso me parece, cuando escuchaba que nombrabas esto de teatro vinculado a los talleres, como algo muy importante para lograr esos derechos adquiridos, ¿no? Como para tomar en cuenta, ¿no? Desde ese lugar, me parece una propuesta importante. Sí, la verdad es que sí, es una forma de manifestarse a ciertas cosas que pasan en el territorio. Es una forma que, bueno, que no tengo yo. Están los compañeros del teatro que son artistas y ellos le expresan de una manera distinta. Tienen ese ángel, ese que es yo. Yo, vos estabas hablando con una persona que viene de la construcción, así que más tosca, lo dices de una forma más clara. Pero ellos sí, ellos, los murgas, Pateando Sapo, también es un grupo de jóvenes también que son murgueres y también estuvieron muchos en los barrios, acá arriba el cuarto. Sí, yo creo que hay distintas formas de militar. Y, bueno, nosotros encontramos esto. Los compañeros que hacen teatro y que hacen murga también están militando, están con los vecinos, están con los chicos. La idea es sacarlo de... O sea, no sacarlo de la calle, porque no es el problema de la calle, sino... Bueno, digamos un poquito más así, pero yo lo que voy es que es darle una contención, ayudarlos. Mis hijos no están en esa edad, o sea, que comparten todo con todos. Son amigos. Y, bueno, es verlos juntos, que vayan creciendo y que se vayan interminando como nos gustaría que se caminen, ¿no? Que estudien, que hagan teatro, que hagan deporte, que jueguen a la pelota, que cada uno lo va buscando de la manera que sea. Pero todo sirve siempre y cuando hay gente que los cuide. Y, bueno, y eso es también gran parte de todo lo que hacen nuestros compañeros, cuidarlos. Están apostando en un futuro donde se calculan que esos jóvenes, como con esa contención, el día de mañana van a hacer lo mismo cuando tengan hijos, cuando vean que esos hijos van a jugar de pelota y hay un grupito de jóvenes. Y, bueno, dicen, que van a empezar a invitar a comer, van a estar viendo. Y de a poco van a encontrar otros jóvenes que van a estar haciendo los mismos cálculos. Y luego una semidita vamos a poner. Yo te escuchaba, ¿no? Y a veces pienso también lo difícil también, ¿no? Porque uno está en Córdoba y en Córdoba a veces te encontrás con, desde la gestión de gobierno que en estos últimos años se han volcado, han sido socios del PRO, ¿no? Del macrismo, ¿no? Lo cual eso a veces se te debe dificultar más aún, ¿no? A la hora de trabajar el territorio, cuando desde la gobernación no hubo un apoyo como deberían haber tenido, ¿no? También, ¿cómo está ese vínculo? Sí, mira, sí, la verdad es que eso ha pasado mucho. El tema está en que con eso aprendemos a trabajar con poco. El tema está en que ahora estamos recibiendo un poco más, y con eso un poco más hacemos un montón. Y de a poco venimos creciendo. Sí, por otro lado, son estructuras grandísimas aquí en Córdoba. Y si no es tanto el radicalismo, el macrismo, se nos complica un poquito el pejotismo porque se nos va por un lado medio raro. Y nos empieza a estupar a ver pasiones que uno pensaría que toda la vida van a estar colesterol y, o sea, en un marco popular, y por ahí vos lo ves que sí, terminan trabajando para ellos. Pero yo creo que esto tarde o temprano, haciendo un trabajito bien desde abajo, desde una buena base, con todos, tiene que cambiar. Y bueno, habría que ir más o menos a, ya prácticamente todos saben cómo trabajan cada uno, con esos entes, ya que sí, esa dinámica, que terminen trabajando para fin para abajo. La verdad es que sí, ahí tenemos más radicales que peruanistas. Julio, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios. Bueno, te felicitamos por todo el trabajo que haces allá en la provincia de Córdoba, con todas las adversidades encima. Y te mandamos un saludo grande y te agradecemos mucho tu participación en el programa, ¿sí? No, no, gracias, gracias a ustedes, gracias a todos los que están allá. La verdad es que siempre que vivo para acá me han brindado todo lo que tienen y espero el día que vengan para acá poder hacer un mes. Bueno, bueno, ya nos tendrás por allá de visita, en cuanto nos repongamos un poco. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo grande. Y pasó el compañero Julio Maldonado de Córdoba por Pateando Barrios. Un abrazo grande.